...y la entrega está nominado como cantante, como compositor y como productor. Recibamos a la persona que más nominaciones tiene esta noche, Juan Luis Guerra 440. Me juro de la silucia y silabria, ya que vuelva a ser, me saco de la depresión y ya lo lloro de baile, con solo chile, y no me dejé la cinturita, y que ríe, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital. Gracias a Jesucristo yo fui sanado de un gran dolor, para él no hay nada imposible, todo lo puede que el gran doctor, el dedo o derecho pidió un colambre en el corazón, y no me duele la espalda baja que ríe, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital. No hay hospital, no hay hospital, no hay hospital. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!